Hola chicos, buenas noches, mi nombre es Lidia Monroy, soy mexicana, tengo profesionalmente en la fotografía tres años y bueno puedo decir que uno de los mejores maestros que he tenido y que he seguido y que quiero seguir aprendiendo es pues con este gran fotógrafo, gran persona, a Ramiro Observantes, de verdad yo se los recomiendo a todos, ya que él es una persona que da el 100%, no el 50, no el 80, sino el 100% y de verdad que el que no aprenda es porque de verdad no estamos al 100% de la fotografía, de hecho él te explica hasta con manzanas, o sea para que entiendas así, despacito, so muchachos por favor, si es que lo van a llevar, si es que están pensando ir a un workshop, no lo piensen, de verdad no lo piensen, vayan y aprendan todo lo que puedan de él porque es una gran persona, un gran maestro, alguien que de verdad te enseña y pues muchísimas gracias por volver a Nueva York, ha recomendado al 100% muchachos, es todo lo que tengo que decir, gracias y gracias muchachos, échenle ganas nada más, si podemos. Buenas, mi nombre es Diego Venegas, vengo de Costa Rica, estoy muy feliz y orgulloso de estar acá en el taller de Ramiro Observantes, para mí ha sido una experiencia gratificante compartir con un gran maestro, una persona que como dicen lo da todo en la cancha, es una persona que está dispuesto a compartir con todos los conocimientos, lo que mejor sabe hacer y para mí, como les digo es una buena recomendación, sería bueno que ustedes puedan tomar un curso con él porque simple y sencillamente el nivel de conocimiento que se adquiere es un nivel más elevado de lo que uno pueda imaginar. ¿Vamos a terminar? He. Bye. buuuuuh he. so